Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4663 de la caribeña, autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de EduSuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestros sorteos anteriores, 9048. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente apresadas y certificadas por nuestros delegados. Oa Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte es millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Cuéntalos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 55, 61. 55.